Ven a la Sexta Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán, del 9 al 11 de marzo, y dedicada este año al caballo andaluz. Disfruta del mejor vino Montilla Moriles y de la gastronomía de la campiña cordobesa, con desayunos molineros, degustaciones de productos malagueños del Rincón de la Victoria, conciertos, cultura, turismo rural, paseos secuestres, Sexta Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán, del 9 al 11 de marzo. Campaña financiada por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. Patronato Provincial de Turismo. Ayuntamiento de Montalbán. Diputación de Córdoba. El impulso de nuestra provincia. La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Juventud y Deportes, destinará más de un millón de euros a subvenciones para entidades locales y asociaciones en materia deportiva y juvenil, 795.000 y 330.000 respectivamente. Entre ellas, se encuentra la dirigida a entidades locales en materia de deportes, a la que se destinará un total de 345.000 euros, correspondiendo a ayuntamientos 300.000, a mancomunidades 30.000 y a las entidades locales autónomas 15.000 euros. En cuanto a las ayudas en materia juvenil, cuya finalidad es incentivar y fortalecer proyectos de ocio y tiempo libre en los municipios de la provincia, se encuentra la dirigida a entidades locales, cuya partida alcanza un total de 250.000 euros e irá destinada a ayuntamientos que, como en la pasada edición, podrán justificar esta ayuda con los gastos de los dinamizadores juveniles. También se ofrecerá una ayuda de 80.000 euros para asociaciones juveniles. Estamos hablando en números globales de un montante total de 1.125.000 euros, de los cuales 795.000 euros van destinados a deporte a través de estas dos convocatorias y 330.000 euros a juventud. Centrándonos en las mismas, la primera de ellas es la de entidades locales con un presupuesto total de 345.000 euros, de los cuales 300.000 van destinados a proyectos que presenten ayuntamientos de la provincia de Córdoba. Hay que decir que quedan excluidas de estas convocatorias, tanto la capital como los clubes, asociaciones deportivas también de la capital. Hablaba de una convocatoria de 345.000 euros, de los cuales 300.000 van destinados a ayuntamientos, 30.000 para mancomunidades y 15.000 para las helas. La siguiente de las convocatorias es la de entidades deportivas, que a su misma vez tiene dos líneas. Estamos hablando de 450.000 euros. La línea A va destinada tanto a clubes como a sesiones deportivas y la línea B es la que corresponde a las federaciones andalusas para las actividades que estas mismas desarrollen siempre en territorio provincial. Dentro de las juveniles tenemos la de entidades locales, igualmente para ayuntamientos, dotada de 250.000 euros. Además, con la novedad significativa que tuvimos y mantenemos este año, que es que en base a esta convocatoria también los ayuntamientos nos pueden justificar con los gastos de los dinamizadores juveniles. Y la última convocatoria que hoy presentamos es la que tiene que ver con las asociaciones juveniles de la provincia, que también está dotada de 80.000 euros. Ya está abierta la convocatoria de subvenciones Segunda Oportunidad para fomentar el empleo de personas mayores de 45 años en entidades privadas, con incentivos para la contratación de 6.000 euros. Ya sabes, si apuestas por los mayores de 45 años en tu empresa, podrás acogerte al programa Segunda Oportunidad. Plazo hasta el 13 de marzo. Más información en dipucordoba.es barra empleo. Diputación de Córdoba. El impulso de nuestra provincia.